A los maleantes, no importa el tipo de actividad que tengan estos maleantes, hay que combatirlos. Los bolivianos en el mundo, en el búnker, hemos aprendido en estos casi tres años a combatir a los maleantes y no importa dónde estén, en la política o estén en este caso ocultados en los medios de comunicación favoreciendo a sus jefes, la mafia masista. Hoy yo les respondo al maleante de José Pomacuzzi. A vos te voy a atender a partir de hoy día. Lo que hace Jimena y lo que hago yo es periodismo, periodismo. Ha sido duro trabajar para algunos durante los 14 años del gobierno de Hugo Morales. Algunos periodistas callaron para no molestar al poder y otros no es que callaran, es que no les dejaban trabajar con libertad. Si el periodismo es meterse a la cama con el poderoso de turno, obviamente que tú eres periodista. Si eso es periodismo, son muy pocos los periodistas en el país, la gran mayoría tiene decencia, que vos no la tienes, tiene ética, que vos nunca la has tenido y valores, obviamente que tampoco tienes prestigio. Vos eres un masista más que está destruyendo este país. El búnker no hace periodismo, por ejemplo. El búnker lleva 13 años de vida y por supuesto que el búnker es un medio de comunicación y con todas las de la ley. Pero no solo eso, sino que estamos camino a convertirnos en la primera cooperativa de comunicación para luchar contra la delincuencia de la política, para luchar contra maleantes como Robacuzzi. Y te das cuenta en sus invitados y te das cuenta en las cosas y la forma en que se dicen las cosas. Lo acaban de escuchar y claro, y los invitados que van ahí, la mejor gente de este país ha estado en el búnker. Las mejores mujeres y hombres de este país han pasado por el búnker y van a seguir pasando por el búnker. Los que no están son los delincuentes, los jefes tuyos, Robacuzzi. Tus jefes, Evo Morales, Lucho Arce y todos tus jefes, esos nunca van a estar en el búnker porque son parte de la delincuencia de este país a quien nosotros combatimos día a día. Es muy diferente a esto que es lo que nosotros hacemos. Cuando dices que es diferente lo que vos haces, pero es diametralmente diferente lo que vos haces y lo que hacemos nosotros. Nosotros luchamos por recuperar la democracia, vos luchas para seguir viviendo de la dictadura. Vos eres uno más de los masistas a los cuales este país algún día le va a pedir cuentas de todo lo que han hecho. Pronto te respondo de eso. Estos somos nosotros. Hablo despectivamente. ¿Una tiro, por favor, Jimena? Jamás callaría una mujer como vos lo haces. ¡Un ratito, Jimena! ¿Y por qué no has hecho eso cuando el innombrable estaba maltratando el día de la mujer? ¿Por qué no le has dicho un ratingo, jefecito? No puedes. Has tratado de cambiar de tema, ¿no ves? Y claro, como no te has podido pelear con él, inmediatamente te has tirado contra el búnker. Grave error. Maleantoso. ¿Alguien sabe qué medio fundó Virgen de Lima? ¿Qué trascendencia llegaron a tener los medios que fundó? Te respondo lo que he hecho en el periodismo de este país. Llevo más de 25 años trabajando en medios de comunicación. He fundado tres periódicos, El Nuevo Sur, El Chaqueño y El Bermejeño. Pero también he fundado Radios. Pero también te cuento que he fundado el canal de televisión donde vos lucras hace tantos años. Nosotros hemos fundado P.A.T. en Tarija. Quizás no lo sabías. Bueno, ahora lo sabes. Para que te quedes callado. Robacuzzi. ¿Qué hizo Virgen de Lima en el periodismo? ¿Qué hizo Virgen de Lima en el periodismo? Sé que tenía un periódico en Tarija. Después tenía un periódico en El Chaco, si no me equivoco. Eres tan primitivo, Robacuzzi, que dices no acordarte de algo que Jimena se acuerda perfectamente. Pero tampoco te acuerdas que fui vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa por cinco gestiones. Vos, por si acaso, estabas en ese directorio. Ahí está la foto. Ah, ¿no te acuerdas de la lucha que hicimos para recuperar la democracia desde todos los diarios del país? Claro, mientras nosotros estábamos en esta lucha, sin democracia, no hay libertad de expresión, vos estabas como siempre, acostado con el poder. Te cuento una cosa. Fue a mi casa para pedirme que hagamos este programa. Antes de ofrecérselo a Agustín. De todas tus patrañas, esta es la peor. Decirte que yo he ido a tu casa a ofrecerte hacer el búnker. Por favor. El búnker era de Agustín Zambrana desde el 2011. ¿Cómo puedo haberte ofrecido algo que ni siquiera era mío? Yo no conocía a Agustín Zambrana. Agustín lo he conocido hace un año, un año y medio. Después de haber hecho más de un año el búnker, recién lo he visto por primera vez, recién le he dado la mano. Por primera vez. ¿Cómo puedes ser tan mentiroso? Bueno, ahora se dan cuenta lo que hace la mafia masista. Siempre mentir y mentir. No tienes límites. Y el amenazar es parte de eso. Por eso es que escribiste la semana pasada. De que yo tenía miedo, que era un miedoso. Y probablemente los seres humanos de bien, quienes tenemos ética, quienes tenemos familia, le tenemos miedo a los delincuentes como vos. Le tenemos miedo a los maleantes, porque obviamente son capaces de todo. Pero quiero decirte algo. ¿Sabes cómo se me quita el miedo? Indignándome, se me quita el miedo, enfrentando a los delincuentes todos los días, mirándolos a la cara. No tenemos miedo a la mafia masista. Y vos eres parte de esa mafia masista. Vos eres un cooperador de esta dictadura. Eres un cooperador político desde los medios de comunicación para sostener a esta dictadura. Y lo haces, ya sabemos cómo. Pero eso lo vamos a hablar después. Te veo pronto, Robacuzzi.